Amigas, hoy les quiero enseñar estas ideas mini para ramos de flores, ya va a ser el 10 de mayo y he visto estos mini ramos por todo Pinterest, entonces les junté 6 opciones diferentes en este tutorial para que hagan así ramitos de flores para regalarle a su mamá, a su abuelita, a su tía son ideas muy baratas, muy sencillas para completar sus regalos y en la descripción, acá abajo les voy a dejar una lista de reproducción con todos los tutoriales que he hecho que les pueden servir para regalar en esta fecha del día de las madres entonces para que puedan checarlo y tengan más ideas y bueno vamos a empezar empecemos con la idea más sencilla usando estas rosas que ya venden hechas en las mercerías ya hasta vienen juntas, solo acomodé un poco los alambritos para que se vean como un ramo y le agregué dos rositas de diferente color para que se vea más bonito corté un cuadrito de papel china morado y lo voy a envolver la parte más difícil de cada ramo fue envolverlos porque yo quería que todas las flores se vieran de frente, entonces doblé un poco las orillas así como arrugando y apreté abajo dejando que el cono se abriera bien hacia arriba amarré todo con un cordoncito rosa y quedó listo si tienes que hacer varios ramos o si eres maestra o así yo creo que esta es la mejor opción porque puedes hacerlos muy rápido al final corté un poco del papel porque me gustó más sin el piquito de acá arriba la siguiente idea es súper adorable, con un sharpie dibujé las florecitas en una cartulina blanca pueden ser las flores que tú quieras, yo hice varias diferentes dibujando como se verían de ladito, así como en un ramo de verdad también dibujé unas ramitas solo con hojitas y puedes hacer también margaritas así sencillas de que la bolita y alrededor los pétalos de gota como si la estuvieras viendo de frente también hice una que se ve como de ladito solo haciendo un óvalo y todos los pétalos hacia abajo a partir de la mitad del óvalo cuando terminé de dibujarlas las coloreé con plumones de agua puedes usar crayolas, colores de madera o acuarelas y debes salirte de las líneas que dibujaste en negro para que así al recortarlo no quede orilla blanca haz las combinaciones que tú prefieras ahora sí voy a recortarlas lo más cerquita que se pueda al dibujo original y para los espacios difíciles usé mi exacto para envolver estas flores voy a dibujar el papel son como rectángulos así un poquito encimados arriba sin completar bien las líneas para que se vean como arrugas de papel abajo le dibujé un moño y el sobrante de papel así más cortito que el cono de arriba lo recorté dejando un contorno blanco y con mi exacto hice una abertura para ahí encajar las flores solo corté así una línea si te cuesta puedes usar la misma punta de tu exacto para empujar los tallos porque como está muy apretado pues va a costarte un poco de trabajo pero está bien que esté así para que sostenga bien las flores ya que esté lleno tu ramito mira que chulo se ve yo dibujé otro empezando con una curva arriba y ya los triángulos y las arrugas a las orillas lo recorté y le hice dos cortecitos uno arriba del moño y otro abajo para que algunos de los tallos salgan por ahí y se vean yo te recomiendo que ya que esté acomodado como tú quieras le pongas un diurex atrás sujetando los tallitos para que no se vayan a zafar o no se vayan a mover están bien preciosos estos ramos no tienes que gastar nada para hacerlos puedes hacerlo con lo que tienes en tu casa me encanta otra opción más sencilla es usar flores naturales pequeñas yo elegí la banda porque así además va a oler súper rico los acomodé con estas florecitas blancas que son un poco más largas y primero iba a usar papel kraft pero luego recordé que tenía esta blondita café y el diseño de encaje le va a dar un toque más lindo como les dije antes la envolvedera es difícil pero solo trato de doblar los lados como una especie de abanico para que no tape las flores y con un cordón blanco aquí le di varias vueltas abajo y al final lo anudé súper fuerte para que no se zafen las flores lo corté y ya queda súper chulo huele muy rico y lo padre es que igual se puede conservar ya que se hayan secado las flores este ramo es para las mamás que les gusta la bisutería usaré unos alfileres de engarce de los que tienen una cabecita de tope los compré en Fantasías Miguel y voy a rellenarlos de Shakira verde casi hasta arriba en la punta le puse pegamento rudo yo creo que igual el silicón frío puede servirte y ya le pegué una cuenta más grande roja para que parezca una rosa puedes hacer diferentes colores o puedes usar diferentes formas de cuentas yo puse una cuentita transparente para que esta parezca una rosa blanca corté un cuadro de papel que es de un ramo que me regaló mi novio hace tiempo y voy a envolverlo estas florecitas son súper resbaladizas entonces tuve que primero sujetarlas juntas con un alambrito puede ser el alambrito de la bolsa del pan y le di varias vueltas para sujetarlas y ya después las pude envolver en el papel y amarrarlo fuerte con un listoncito corté el sobrante y listo este es el que quedó más menudito pero miren cómo brilla, eso me encanta la quinta idea es súper sencilla y bonita vas a imprimir las flores en mi tablero de Pinterest de 10 de mayo hay varias imágenes que te pueden servir recorta las que quieras usar luego recorte una tira de cartulina verde y voy a usarla para crear los tallos solo voy pegando la flor a la orilla y los corto para que midan más o menos lo mismo a cada flor le agrega su tallito y con unas tiritas de cartulina también hice unas ramitas las corté delgadas y la enrollé en un tubito de lapicero para que se enchinara y se viera más voluminoso dibujé el papel en una hoja decorada amarilla y lo recorté es igual que los que hicimos en blanco así como con las arrugas de papel a este le hice dos cortes uno al ras del moñito y otro en medio para poder ensartar muchas flores y que se vea súper lleno el ramo al acomodarlas me aseguré que las flores de abajo tapen el cortecito de la parte de en medio y ya que están acomodadas les pegué su diurex atrás para sujetarlas obviamente yo pensé en mis amigas que no dibujan y este ramo queda igual de precioso y es muy muy fácil de hacer pero vean que chulada al final dejé mi favorita necesitas hojas de colores palillos de madera y pegamento blanco corté una tirita de amarillo como de 1.5 centímetros de ancho y la doblé a la mitad así por todo lo largo puse pegamento en la punta del palillo y luego en la orilla de la tira de papel y comencé a enrollar en el palito asegúrate de que quede bien apretado y cuando ya se vea como el centro de una flor ponle pegamento das la última vuelta y cortas el sobrante ahora corté una tira de unos 2 centímetros de ancho y la doblé a la mitad por todo lo largo le corté flequitos del lado que se abre el doblez para así formar los pétalos le puse pegamento al centro amarillo alrededor y así comencé a enrollar la tira rosa con las flecos así que cortamos hacia arriba puedes ir agregándole pegamento a la tira para asegurarla bien después de 3 o 4 vueltas le puse pegamento y corté el sobrante ahora solo debes abrir los petalitos así con tu dedo hacia abajo para que te quede una bonita flor pinté el tallo con plumón verde para hacer una lavanda corté una tira morada de 1.5 centímetros de ancho y la doblé ahora los flequitos van cortados del lado del doblez para que queden como así como boluditos le puse pegamento a la orilla del papel y a la punta del palillo doblé la orilla de la tira pegándola a la punta del palillo y luego fui girando y pegando recorriéndome un poco hacia abajo como en diagonal para forrar el palito ya donde quiero que se acabe la flor corté el exceso y si quieres puedes abrir un poquito las hojitas hacia afuera haz tantas florecitas como prefieras y luego también corta los palillos a la altura que quieres que queden para variarle un poquito en vez de envolver este ramo con papel puse las flores en un frasquito como si fuera un florero y se ve súper bonito y sirve de decoración así por sí sola me encanta es un gran detalle gracias por ver este tutorial recuerda checar la lista de reproducción de manualidades para regalarle a mamá y por favor coméntame cuál fue tu idea favorita hoy y por favor coméntame y por favor coméntame y por favor coméntame y por favor coméntame